Vale, llevamos una hora y 50 minutos de stream. Bueno, pues ha llegado el turno de jugar al control. Vamos a continuar por donde dejamos la última vez y en este directo vamos a, no sé, hasta lo que nos dé jugando al control. Luego, pues, una de dos o me iré a dormir o continuaré jugando. Seguramente que al Lineage 2 sí no me voy a dormir. Pero si me voy a dormir, pues lo dejaré para mañana. Así que, bueno, vamos a darle al control. Bueno, como veis, aquí, vale, bueno, vamos a darle, llegó la hora, ¿no?, de jugar al control. Así que ahora le daremos en este stream al control a partir de ahora. Y, como veis, tengo también el Doom Eternal. O sea que, a ver si terminamos uno de los dos juegos. Seguramente el Need for Speed se termine antes porque no creo que sea tan largo. Pienso, no sé, mejor me equivoco, pero... Puede que en algún stream, aunque no me haya pasado ninguno de estos dos juegos que estoy jugando ahora más actualmente, estos dos son los que más estoy jugando, Need for Speed Undercover y el Control, puede que, aunque no me los haya pasado aún o terminado, pues, puede que en algún stream juegue la Doom Eternal. No sé, ponerme bajo los comentarios si queréis que juegue y lo pruebe con la 20-80 Super y a ver cómo rinde. Pues ya os digo que tengo muchas ganas de jugarlo. De hecho, estoy por empezar a jugarlo ahora. Esto tan solo para ver cómo va. Pero, bueno, vamos a darle al control y en otra ocasión, y si me comentáis, si queréis que haga gameplays y haga una serie con Doom Eternal, pues, ponedmelo bajo en los comentarios y le daré a Doom Eternal. La verdad es que tengo ganas de jugarlo, pero nada. Vamos a continuar con control, vamos a darle ahí. Y, a ver, vamos a continuar por donde lo dejamos, en el control. A ver, vale. Bueno, voy a quitar esto. El mando voy a dejarlo por allí. Y quitaré, desconecto el mando por si luego entro al Lineage 2 que no se me raye. Porque al tener el mando, bueno, cualquier mando conectado, cuando entro al Lineage 2, por ejemplo, se me pone la cámara desde arriba. Entonces veo el personaje en línea recta en paralelo desde arriba. Entonces, como que para manejar el personaje en el Lineage 2, está jodido. Y se queda fijo arriba. Cada vez que intento poner bien la cámara, bum, vuelve arriba. Eso pasa al conectar mandos. El juego, al tener activado la opción de Enter Chat, no sé si muchos sabréis cuál es, pero me tengo que poner aquí, si no, no va. Al tener la opción de Enter Chat activada en el Lineage 2, pues, cada vez que conecto un mando, lo que hace es ponerme la cámara, bum, arriba. Entonces, para manejar mal. Y claro, yo juego con la, tengo que jugar con la opción de Enter Chat para manejar más teclas de lo que es el, perdón, no, de lo que es el teclado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que hago yo es cada vez que tengo que jugar al Lineage, pues, al Lineage 2, pues, desconecto el mando. Bueno, pues, vamos a darle al Control por donde lo dejamos, como he dicho. No sé si, a ver. Vale, me quedé en este punto. No me suena a mí esto, ¿eh? No me jodas, no me jodas, no me jodas. Sí, sí que nos quedamos aquí, vale. Ventilación. Sí que nos quedamos aquí, gente. Lo que pasa es que ahora tenía que ir ahí dentro. Pero también podía ir atrás. Me acuerdo yo que sí, nos quedamos aquí. Que al ir atrás, hacia allá, volvieron a aparecer enemigos, ¿vale? Está jodida la cosa. O sea que vamos a tener que coger esto. Vamos a tener que coger esto. Bueno, lo he tirado todo. Porque, a veréis. Me acuerdo que, ¿ves? Vuelven a salir. Vale, vuelven a salir. Nos vamos a tener que poner en... Ha cubierto. Seguramente venga el enemigo. Bueno, ahí ya he visto por ahí a través de la pared a uno. Como veis, ahí hay uno. A ver... Aquí hay uno. Tenemos. Vamos a coger otro. Porque seguramente haya más. Por ahí, vale. Por aquí me está disparando desde abajo. Ya está ahí, vale. Como veis, ahí hay más. Y vamos a coger otro de estos. Está guapísimo el juego, ¿eh? La verdad es que a mí me está encantando el... Me está encantando el control. Ahí abajo, como veis, hay más. Ahí... Como veis... Como veis, están apareciendo más. Vamos a irnos. Y me han quitado vida. Vale, está por ahí. Como veis... Ahí hay uno. Y encima... Como veis, con... Bueno, le hemos quitado esto. Vamos a irnos y a coger, por ejemplo, esto. La verdad que... El rendimiento es increíble, tío. O sea, el rendimiento de... De la... De la 2080, que diga. Se me han terminado las balas. Cuidado. Pero es que... Es mucha ventaja lo que veo yo que tienes con este personaje. Porque al poder coger cosas así, no sé. Supongo que se irá complicando, ¿no? A medida que... O es así de... No sé. Que es una pasada. Esto es una pasada, la verdad. Gente. Bueno, aquí... Vemos que no puedo coger nada. Aunque aquí parece que hay cosas. Pero no, no hay nada. No hay nada. No hay nada. O sea... A dejarlo ahí. No parece que hayan enemigos. Como os comentaba... Yo estoy ahora yendo hacia abajo. Oficina del conseje. Vale, sí. Tenía que haber ido hacia allá. O no. Pasillo de acceso. Vale. Estoy yendo al contrario. Si no, me equivoco. A ver. Ventilación. Sí. Vale. Lo que yo quería hacer es ir al contrario, ¿vale? Bueno, ahí he vuelto a matar los enemigos de aquí. Pero yo lo que quería hacer era... Porque por aquí no se podrá ir, ¿verdad? O sí. Eh, no. Si paso ahí... Vale, ahí hay algo. ¿Y eso? ¿Qué cojones es? Vale, ahí no se puede pasar porque está eso. Que se supone que... Si paso ahí... Voy a morir. Y eso es peligroso por el tema de que puede explotar. Vale. Vamos a volver a ver. Ahí vemos que... Por aquí... Vale. Yendo hacia atrás... Porque yo aquí había ido hacia atrás... Bueno, como veis... Esto está rojo. Ahí hay un peligro inminente. Pero... Vale. Como veis, las voces vuelven a sonar. Y ahí está eso muy, muy rojo. Y eso es el punto. Hay que ir ahí abajo, ¿vale? Y como veis aquí... Está en rojo. Así que si está en rojo... Es que... Va a haber otra vez enemigos aquí. Como veis. Pues no. Pero esto está de nuevo en rojo. Y creo que eso... Eso se hizo... Claro, ¿no? Ahora como veis... Vale. Aquí había entrado. Pero yo no sabía si se había guardado. Vale. No está lo que tenía que coger. Vale. Ya lo cogí. Y esto... Pues como que... Vale. Aquí hay... Vale. Vamos a coger lo de aquí. Así no venimos en balde. Vale. Cogemos todo lo que podamos de aquí. Y ya pues... Vale. Había bajado por aquí. Ya sí que vamos a continuar. El problema ahora va a ser... Que a lo mejor vuelven a aparecer los... Los enemigos. Aquí me parece que no puedo entrar. No. Y aquí pueden volver a aparecer de nuevo. Y no me extrañaría. Como... Como veis. Cada vez que vuelvo aquí... Vuelven a aparecer. O sea, me los tengo que volver a cargar a todos y despejar la zona. Vamos a esperar a que se some. Pero va a estar difícil que se some, ¿no? Bueno. Vamos a... Eh... Cuidado. Vale. Tenemos ahí a uno. Bueno. Bueno, ahí tenemos a uno. Vale. Vamos a acoger otro. Y nada más suba le damos. Como veis. ¿Qué? Uf. Uf. La que nos ha dado, ¿eh? Eso... Es que tarda mucho en recargar, ¿eh? Lo único malo que le veo a este juego es la recarga, tío. Porque de los poderes es una puta pasada lo de los poderes. Pero lo otro... Deja que desear. Bueno, ahí me ha dado... Uf. Esas explosiones... Eh, ahí hay uno. Vale. Vale, hay uno que... Vale. Hay uno subiendo por aquí. Que la va a cagar. Vale. No puedo coger nada. Vale, esto sí. Pero no parece que haya... Mira, han vuelto a ver. Se regenera. Como veis. A ver. A ver. ¿Y si cojo... A ver. Por ejemplo, esto. ¡Eh! Eh... ¿Quién me está dando, tío? No he visto... ¿Quién me está dando? ¡Eh! Está aquí. No lo había visto, tío. Es que, claro, no... No sabes... ¿Cuándo? ¡Eh! He oído algo por ahí, eh. No, no parece que haya nadie. Vale. Pues nada. Hay que seguir adelante. Pero bueno, hay que coger esto también. Hay que coger... Recoger esto de tierra. Eh... A ver... Vale. No parece que haya nada más, ¿no? Para recoger, no. Vamos a continuar. Eh, aquí hay como un... A ver... ¿Se puede subir por aquí? Vamos a subir por aquí. A ver qué hay. Por aquí no... No he subido. Y por aquí. ¿Y esto? ¡Ah! Vale. Vale. Por ahí es de donde he venido, ¿no? Se supone no. Vale. No, 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 no. Por ahí es de donde tengo que ir. Por aquí es por donde tengo que ir. Pero... Vale. Esto es por arriba. Vamos a continuar. ¿Y esto? ¿Y si hay algo por aquí? Ah, vale. No se puede ir por bajo o por arriba. Vale. Vale. Vamos a ir por aquí. Voy a ir. Hay algo, ¿eh? Vale. Eso es la oficina del conserje. Vale, sí. Aquí era donde había entrado antes. Vale. Vale. Perfecto. Pues vale. No se me guardó. No se me guardó. Por lo que parece... No se me guardó. Una alegre persecución. Mantén aquí. Ah, vale. Sí. Una misión. Vale. Entonces tengo que... Vale. Tengo que continuar a partir de ahí. Ahí está la oficina del conserje que se entra por aquí. Que estará aquí seguramente. Como veis. Y luego... Está la... Vale. Entrar aquí. Vale. Pues voy primero a hacer esto. Power plant. Sí. Voy a ir a la... A la... Vale. Por aquí ya puedo salir. Vale. Y aquí... Por aquí no había entrado, ¿verdad? Por lo que parece, no. Vamos a abrir todo. Vale. Ya tengo todo abierto. También está. Vale. Tengo personal. Aquí es donde he hecho la matanza. Y aquí esto es como un atajo que puedo coger ahora, ¿vale? Y por aquí... Perfecto. Y por aquí. Vale. Puf. Y eso. Y esto. Y esto. Y esto. Puf. Madre mía. Esto es peligroso, ¿eh? Vámonos allá. Sí. Vamos a hacer primero esto. Y luego ya, pues, lo demás, ¿no? Porque si no... Pero esto... Esto tiene pinta de ser peligroso, ¿eh? ¿Y esto? Muchas... Vamos a coger esto. Vale. 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 Esto debe de ser ya... Buf. Buf. ¿Y ese? Central CSN. Buf. Esto debe de estar jodido, ¿no? Me parece a mí, pero... Porque se ve... Porque hay gente... Hay gente colgada de ahí, ¿eh? Da mal rollo. ¿Y esto? ¿Y esto? Vale. Perfecto. Vale. Aquí puedo guardar un punto de control. Perfecto. Vale. Vamos a tomar el punto de control este. Se supone que cada vez que... Le doy aquí, ¿no? Se guarda. Se supone, ¿no? Pero continúa en rojo. Se ve que... Para indicar, ¿no? Que esto no está... No me lo he pasado aún, supongo. A ver. Central CSN. Habrá que ir al centro, supongo. A ver, ¿por dónde se entra por aquí? Dios. Ya empieza... Esto. Central... Vale. Esto es para ir allá. Por ahí también... Habría... Habrá que ir. A ver. No se puede entrar por ninguna puerta. Pone cola... Vale. Vale. Por aquí me dice... CS Control Room. Vale. CS Control Room. La Control Room. ¿Dónde cojones estará? Por aquí. Central... Eso es... Vale. Centro de mantenimiento. Eso es Energy Converters. Vale. Ahí no estará. Ahí no estará. Control Pumps. Y allá. No parece tampoco. Ahí está el abismo. O sea, que si me tiro por ahí a morir voy. ¿Y esos tubos? Pues no sé. Coland Pumps. Coland Pumps. Es por allá. Coland Pumps. Pero no veo yo ninguna puerta por aquí, ¿no? O sea, puerta para entrar ahí... No, no. Es como que no hay. Vale. Aquí es donde estaba. A ver por aquí. Será subir aquí arriba, ¿no? No. A ver qué me dice este. No. Y ahí es... Ventilación. Eso es para tomar atajos, ¿no? De donde he venido. Elevator. Otro atajo. Sí. Para salir por ahí y ir al elevador. Anulación manual directo. Vale, eso no. Vale, pues vamos a ir a... Una zona donde no hayamos ido. Que sería... Central maintenance... Eso como que no, ¿eh? No hemos ido. Y por aquí se supone que elevator, ¿vale? Ahí no hemos ido. Porque mira, ahí está el elevador. Que se supone... No, ahí está el elevador, ¿vale? Y habrá que ir... Vale, hay una sala y otras... Vale, hay dos salas. Pero da mal rollo, ¿eh? Porque fijaros... Está cerrada, ¿vale? A ver. Uf. Que me mato. Vale, ahí no voy a poder... A ver esto. Que hay aquí. Vale, aquí ya hay cositas... Cositas para recoger. Vamos a cogerlas todas. Vale. Bueno, pues... Esto es la ventilación. Que por aquí yo ya he venido. O sea, he venido por aquí, ¿no? Se supone. Se supone que he venido por aquí. Sí. Se supone que yo he venido por aquí. Y... Vale. Vale, está aquí. Vale. Es ese con el que tengo que hablar. No me había dado cuenta que había una puerta ahí. Bueno, pero ya he dado un rodeo ya, pues... A ver. Vale, esto por aquí. Todos tienen Ares. Estamos en el mismo bando. Me llamo Jessy Faden. Estoy aquí como directora para ejecutar la anulación manual del bloqueo. Sí, vale. Suboficial, Aris. Seguridad de ACT. Es solo... Un momento. Es la nueva directora. Un placer, señora. Dejémonos de formalidades. De acuerdo, señora Faden. Mire, imagino que se ha fijado en que estamos bien jodidos aquí. Sí, estamos resistiendo, pero lo que quiera que controle a mis colegas está haciendo que rompan las bombas de refrigeración y los transformadores. El NSC se está recalentando y mi gente no puede arreglarlo si las disparan. CSN. Gerga de la agencia. Es la central eléctrica. Esa cosa de metal que no se calla. Salvador, el jefe de seguridad. Lo que hay dentro debe de ser muy peligroso. El doctor Darling sabía que lo atacaría. Darling, ¿está aquí? No, vino hace unos días, antes de que se fuera toda la mierda. Estaba raro y apestaba a alcohol. Desvareaba sobre vulnerabilidades, diciendo que solo había un are de gran escala y que lo necesitaba en otra parte. Por lo menos nos dio el modelo portátil antes de irse. He mencionado que se estaba arrancando la ropa. Como una cabra. Darling sabía que venía a Jesús. Me encantaría seguir contestando. Pero si no arreglamos los sistemas de agua y luz, este sitio va a saltar por los aires. Haré que el personal desbloquee las puertas para que pase. Yo me encargo. Intenta mantener el GIS lejos de la central, si puedes. Una pasada de juego, eh. Los diálogos y todo, tío. Así que si encuentra a mi jefe, Salvador, por ahí, podría averiguar qué plan tiene. A estas alturas seguro que ya... Una pasada de juego, tío. Está muy chulo. Y los diálogos, un 10, eh. Los diálogos, un 10. Vale. Ah, que puedo hablarle a arreglar las bombas. Vale, a ver. Puedo hablar con él. Cuando los transformadores y las bombas funcionen, podremos bajar la temperatura a un nivel... Espero. Vale. Tengo que irme. Sí, a levantar el bloqueo. Vale, arregla la bomba de operación. Arregla los conversadores de energía. Vale, primero tengo que ir ahí. Y luego tengo que ir a esa sala. Vale, vamos primero a esa, ¿vale? A ver. Ventilación. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir a la otra, porque nos van a... Nos vamos a topar con enemigos por la ventilación. Otra vez. Y va a ser otra vez lo mismo que antes. Entonces, vamos a salir. ¿Vale? Vamos a ir a la otra. Mejor. Y a ver. Vale, por aquí. O sea, se supone que aquí no puedo entrar, claro. Es que aquí no puedo ir, tío. Para ir, ahí tengo que ir al otro. Al otro de este. A la otra parte. Que es aquella y desde aquella parte cruzar. Por ese camino que ahí va. Hostias. Está jodido, ¿eh? Sigo en guardia. Esto no ha terminado. A ver, si puedo ir por allá. Solo por aquí. Vale. A ver. Si bajo por aquí. Puedo ir a la... ¿En serio? ¿Cómo puede ser que... Dios. Hay dos enemigos, tío. Vale. Yo creo que me han visto ya, ¿eh? ¿Cómo puede ser que haya enemigos aquí, tío? ¿Ya? Vale, vale. Creo que van a venir, ¿eh? Vale. Vale, hay que darle a aquel. Hay que darle al otro. No, no, no. Al otro, tío. Están viniendo, ¿eh? Buah. Le he cagado, tío. Aquí no. Vámonos. Una cosa así más... Yo diría que esto... Esto de metal me puede servir. Vale. Ahí, ahí. Vale, están ahí, ¿eh? Vale. Vale, aquí hay uno. Ahí hay otro. Vámonos. ¡Hostias! Vale. Vale. Vale, ahí hay otro enemigo. Vale. 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 Vale, ahí hay otro. ¿Eh? ¿Eh? ¿En serio? No voy a poder... No me va a dejar pasar, ¿eh? Por aquí. Vale. Este supongo que es un enemigo que... Vale. Vale. Que vuela pero no me lanza nada. Como el otro. Es un poco extraño, ¿no? Que no lanza nada. Vale. 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 Hay enemigos para no dejarme pasar directamente a la NCS Control Room, ¿no? Obviamente. Y sí, intento pasar aquí. Ahora sí que podré, ¿no? Elevator. Eh... Sí. Sí que me debería dejar, ¿no? No. No me deja, tío. Pues nada. Vamos a... Vale. Vamos a ir... A entrar por aquí. Vale. Buah, tío. Tenemos... Chungo, ¿eh? A ver. Vale. 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 ¿Y eso? ¿Qué es? ¿Qué jones es eso, tío? Ah, vale, no, esto es que lo tengo que... Vale, lo tengo, el punto de control, tío Lo tengo que... Ahí está Vale Vale, ya tengo este punto de control también Cogido O sea, que vamos bien Lo que pasa es que, claro Por ahí no sé si podría ir Y por aquí Está esto cerrado Y esto... Como que hay que explotarlo, ¿no? Me parece a mí Hay que lanzarle algo tocho A ver No, me parece que no, ¿eh? Aquí habrá que hacer algo, ¿no? No 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 se puede hacer nada Y si voy por aquí Lo más seguro es que... Uf Está bastante mal para pasar por ahí, ¿no? Para explotar Vale Vale Ya voy a ver el otro Aquí es que voy a alucinar colores, ¿no? Por lo que parece Ahí no hay nada Pero, claro, si entro Pues no sé No se puede entrar por aquí Por lo que parece Tengo que ir por el otro sitio Porque por aquí no puedo pasar Y por este... A ver No puedo, no puedo atajar por ahí Porque voy a morir Así que Vamos atrás No queda otra El problema es que Pueden haber... Sí El problema es que ahora Pueden haber enemigos Vale, puedo ir por ahí Vale Mantenimiento central Pero... A ver, por aquí que hay Vamos a coger por aquí cosas Vale Fiel training No voy a ir por aquí Porque por aquí Se supone que no... No voy a arreglar nada Entonces, vamos a ir Cuando iba a ir al principio Porque no hay otra Mejor Y vamos a ver Puf Vale, vamos a ir por ventilación ¿Vale? Por aquí Vale Y esto Viaje rápido Habilidades A ver, habilidades Esto es... Vale, más 10 de salud Esto iría bien Tener más salud ¿Cuánto? Ya tengo Puntos de habilidades Vale ¿Esto qué hace? Más 10 de energía Vale Esto es de cuerpo a cuerpo Daño de cuerpo a cuerpo Vale Y esto es Daño de lanzar Yo me subiría Vida y lanzar Porque es lo que más utilizo No solo hay cohetes contra Y esto que es Daño de lanzar Daño de lanzar Esto todo es daño de lanzar Y esto es No, no hace cohetes No me voy a ir Cuando me voy a ir Me lanzan enemigos Me lanzan enemigos Ligeros contra Les Cuando les queda poca Cuando les queda poca salud Hombre Me daño de lanzar Yo prefiero subir esto a full La verdad Y esto es Aunque no lo tengo Vale Son habilidades Estas te supongo Que se irán desbloqueando Energía Más 10 ¿Esto para qué es? Energía Usar 3 para desbloquear Rando de forma de La muestra Y esto Yo creo que voy a subirme Lanzar No sé por qué Vale Continuar Más 25 Más 50 Eh A ver Ranura extra Que me ha salido Sin Vale Tengo Vale Para restablecerlas Tengo que Vale Ranura de forma Vale Tengo una ranura extra Para armas Se supone Y yo Pillaría Un poco de vida ¿No? Más Y lanzar Sí porque lo utilizo Mucho Pero ya no puedo Subirlo más Vale No me quedan Más puntos Se supone ¿No? Bueno Pues voy a ir Acumulando ¿Qué me pide? Ah vale Que me pide 3 Son estos puntos Bueno De momento Voy bien Construcciones astrales Mods ¿Esto qué es? Mod de arma Y esto Vale Devastadora Construir Vale Continuar Ah vale Puedo Puedo construir armas Hostia que guapo Puedo construir armas Contra medidas de consejo Vale Progreso Y salir Vale Entonces Como no podemos A ver Como podemos ir por allá Vale ¿Qué directora? Ah vale Se refiere a mí Bueno Como está ahí cerrado No me acordaba Que ya Le toman a esta La protagonista Como Como la directora ¿No? Vale Pues vamos Por donde Íbamos a ir al principio Y hacia atrás Y a ver si podemos llegar A ese punto Que no lo sé Porque claro Hay un ascensor ahí Otro allá Vamos a ver Pero es que aquí Va a haber enemigos Seguro tío Otra vez Si Más juro que sea Vale Por aquí Seguramente Vale Va a haber enemigos Me da mala espina Esto ¿Y si entramos aquí Primero? ¿Y esto? Madre mía ¿No? ¿Y esto? ¿Y esto? Vale ¿Y ese ruido? Vale Aquí hay muchas cosas Pero no puedo coger nada O sea No puedo No hay nada interesante Aquí Me da mala espina Esto Joder Qué Susto Área desconocida Uff Es una trampa Esto Vale Vamos a ir a ver ¿Qué hay aquí? Pues ya ves Es bastante Jodido El sitio este ¿Y esto? Ah Mierda Me he caído ¿No? Ah no O sea Pensaba que había muerto ¿Y esto? ¿Qué cojones es esto? Vale Control Control para evadir Buah Me van a atacar seguro ahora Puff Va a ir a correr Para esquivar Y esto Tío ¿En serio? Qué mal rollo Pero tío Buff Madre mía Tío ¿En serio? A ver Voy a probar A poner el El trazado de rayos En medio A ver qué pasa ¿Vale? A ver Hostias Pues se ve de puta madre ¿Eh? Y eso que está El ray tracing Inactivado Tío Hostias Es brutal Esto es brutal Tío ¿Vale? A ver Tengo que subir Por aquí Lo malo es que Uff Hostias Eh Espacio y control Para evadir en el aire Lol Esto es Dios Esto es una Brutalidad Tío Ey Casi Casi Me caigo Tenía que Vale Vale Eh No sé cómo lo he hecho Pero Buah Es increíble Qué guapo está el juego Este tío Es una pasada Mola muchísimo ¿Y esto? No puedo hacer nada No No les puedo hacer nada Por lo que parece Eh Aquellos sí Me estaba apuntando Tío Vale Eh Vale Vámonos Vale Era solo Evadir Por lo que parece Es que es increíble O sea Claro La energía es Para Sí Pero hay que guardársela Para Hostia ¿Y esto? Fuah Es increíble Los saltos Queda así Cuánta luz Eh Buah Cuánta luz Tío Vale Esto ha caído Ahora Claro Me tengo que ir a por aquí Vale Voy a probar Una cosa ¿Vale? Quiero trestear esto Para ver cómo va Si ahora lo cojo Y pongo no En el ray tracing ¿A cuánto va? Vale Sí Va a más FPS Está claro Vale Voy a probar A ponerlo en medio ¿Vale? Vale Y bajo por aquí ¿Y esto? Se ha quedado parado No No puedo Ahora Vale A ver ahora Perderás un 10% Vale Ya está Bueno Como veis Flipa Vale Y si ahora cojo así Y lo vuelvo a cambiar Y lo pongo en no Bueno Tampoco Se ve mal O sea Yo no veo que se vea mal Me gusta como se ve también Sin Sin el Trazado de rayos De hecho así Lo veo más fluido el juego Que aprovecho más el monitor De 144 Pero bueno El ray tracing Está muy bien La verdad También El punto sería Que no quitará Nada de rendimiento O sea Absolutamente nada Pero está bien ¿Vale? Bueno Vale Hay una sala Pero que por aquí No es Vale Tendré que ir Por A ver Por aquí Parece Sí Ya empezamos Otra vez Como Como no Aquí siempre Hay enemigos Gente Vale Parece que me han visto Ya Yo creo que saldrán Por aquí ¿Vale? Está ahí A punto de subir A ver si sube Vale Vamos a recuperar La energía Buf Aquí hay que recuperar Mucha vida Me han Dañado Fuertemente Vamos a bajar por aquí A ver Recupero vida Aquí ya estaría Toda la vida Recuperada Se supone Por aquí no hay nada Por aquí parece Que tampoco Vale Bueno Es una pasada Como ya Lo estáis viendo Es increíble El problema Es que por aquí No puedo No puedo ir A esa zona Pero por el otro lado Parece que sí Entonces vamos a ir Por aquí A ver Vamos a ir Por aquí Nada A ver Puf Esto está Diferente ¿No? Está como diferente Vale Se supone Que por aquí No puedo ir Tengo que ir Por aquí Bajo Y entrar Hacia allá O sea que El camino Es incorrecto O sea que Sí o sí Voy a tener que ir A la zona Que está en negro O sea que Otra vez pasar Por el mismo sitio Pero no No lo voy a pasar Voy a saltar De aquí Al punto Central Para ir por allá Mantenimiento central Vale Vale Pues vamos a ir Que luego hay Vale Luego está por allá Claro Pero esa zona Hay que ir por debajo Y está bloqueado Vamos a ir Al otro punto A ver Viaje rápido Vamos a ir Ventilación No Sala de correos No Vamos a ir a Entrada de conversores De energía Y centrales CSN Vale Esto La sala de conversores Debe de ser A ver Yo creo que será No Central CSN Vale Estas Vale Estas La de allí arriba Que no puedo pasar Está cerrado Así que Hay que ir al centro Vale Hay que ir al centro Gente ¿Qué hora es? Ay Perdón Es Vale Voy a tener que ir Por donde no quería ir Que es En el elevator Está bloqueado Entonces Tiene que ir por una zona Que no está bloqueada Y la zona que no está bloqueada Es aquella de allá O sea Sé Yo probaré Ir por aquí La zona más Alejada Es esta No Vale Tiene que ser aquella Los convertidores Debe de ser por aquí Que es donde Aquí he matado a los enemigos Anteriormente Debe de ser Por aquí Anulación manual De director Debe de ser por aquí Sí Sí Vamos a ir por aquí A mí me da que sí Que es aquí Bueno Por aquí ya me he cargado Algunos Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Puedo hacer O sea Centro de mantenimiento O sea que no Debe de ser aquella Esto Esta salida Pero por aquí Ya había ido Creo antes ¿No? A ver Sí Antes he ido por aquí Y no podía pasar Y por allí Está cerrado A ver Vamos a probar Una vez más Por aquí Elevator No Esto está como cerrado Y como que no se va a poder pasar Hacia allá No voy a poder acceder allá Ni al elevador Directamente O sea que Hay que ir por otro sitio Imagino yo Solo hay una salida Y es hacia allá Hay que ir por aquí Eh A ver Vale Vamos a ver Elevator Otro elevador ahí Que también está cerrado Entonces hay que entrar por allá Esta de aquí al lado Me parece que hay que ir por aquí Por esa Pumps Por los pumps Esta es la única Eh Vale Cuidado Vale Como no Sabía que Iban a aparecer Unos putos enemigos En serio ¿Y eso qué es? Eh ¿En serio? Uf No paran de salir ¿Eh? Pum, vamos Tío Bueno Esto Esto va para rato Por lo que parece Han salido muchos enemigos Vale El control Así no se me regenera Vale Eh Vale Atrás Que tenga mano Esto mismo Vale Hay muchos Eh Eh No puedo ya Lanzarles más cosas Eh Si empiezan Si no paran de salir Si no paran de salir Lo voy a tener mal ¿Eh? ¿Ya o no? No No paran de salir ¿Eh? O sea Debe de ser por ahí Vámonos Estará viniendo seguro Como veis No Para de seguirme Y más Han Han bajado más ¿Eh? Uf Lo fuerte es que Como veis Desaparece Me parece muy fuerte Que desaparezcan ¿Eh? Yo creo que Debo de pasar De pasar rápido No Deben de haber más Bueno Como veis Cada vez que me Que me acerco Salen más O sea Es Es increíble Tío Lo malo Es que Tengo que pasar Hacia allá No hay Buah Es que Y encima Como corren ¿Eh? ¿Lo veis? Desaparece ¿En serio? Eh Vale A ver Vale No, no, no Vamos a recuperar Toda la energía No Pero Vale Al coger Pierdo energía El problema Es que Así no puedo correr No No van a parar De salir ¿Eh? Por lo que parece Voy a tener que ir A por A por A por ellos Uf Mierda 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 Vale Vámonos No No puedo No puedo Tío Tengo que acabar Con ellos Entonces Corre Se vienen Buah Es imposible ¿Y cómo voy a pasar Hacia allí? Es que es imposible Tío ¿Cómo? ¿No paran de salir? A ver ¿Qué tal juegas? Vale Ahora Corre Corre Ahora Vale 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 Puf ¿Y eso? Vale Vamos a coger Más cosas Por aquí Perfecto No parece que hay Uf Aquí hay muchas cosas Para lanzar ¿Eh? ¿Y ese ruido? ¿Y ese ruido? Puf Todos esos Buah Que pasada Vale ¿Dónde estoy? Vale Si, si, si Si Esa Esta sala Es la que me Conducirá Aquella Vale Pues vamos a ver Vamos a cogerlo Pero ya Vale Ya Ya han Ya han Descendido Estos ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué? 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 Vale Vale Puf Puf, 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 puf En serio Pero cógelo, tío No coge nada, en serio No Coge algo En serio no hay nada ahora para coger, tío Va, coge algo, ahí estamos Va, mala presión, chaval Lo malo es el tío ese Está jodida la cosa Creo que me lo he cargado, ¿no? No, no me fío mucho Parece que sí, ¿no? Parece que me lo he cargado Sí Vale Vamos a ver si podemos ir rápido A descubrirlo De la sala Esta Y la otra que hay a continuación Bueno, esto ya se ha guardado Por aquí No hay Parece que nada más Eh, a ver Pero por aquí sí que parece que haya Eh, a ver Por aquí Vale, por aquí es donde tengo que ir, ¿vale? Es por aquí Pero seguro Tengo que saltar Y irme ¿Ves? Por ahí Tengo que ir por aquí El hueco ese, ¿vale? Pero vamos a ir primero A esta La Fornace Chamber Uf, mucha luz aquí, eh Aquí tiene que liarse parda Y esto Cámara del horno No sé por qué Me huele mal, eh Vale, una puerta ahí Esto me huele mal Vale, ahí hay algo A coger Me huele mal, eh Que voy a bajar y bajo Y luego para subir, ¿qué? Uf, a ver ¿Y esto? Uf, esto está contaminado Vale Tenemos uno para coger ahí Eh, el problema es que si bajo, bajo Vale, ahí hay cosas ¿Cómo subo luego? ¿No hay unas escaleras? Porque no parece que haya unas escaleras Ah, mira, sí, sí, sí Aquí, aquí hay unas escaleras Vale, genial Vamos primero allí Al horno Vamos primero abajo Hay cosas aquí Voy a coger Buf Hay peligro aquí, eh A ver Hay otra aquí Bueno, barridas Estos son normales Vale, vamos a coger esto Mod de arma Vale No sé por qué Voy a ir ahí Y la voy a cagar Hostia, el horno, ¿no? ¿Y esto? No, no Eh, creo que ahora A ver, a sabor Verse va a llenar esto de enemigos, ¿no? No sé por qué Vale Hay como tres entradas Vale Bueno Como veis En dibujadas Que es una Una es esta La otra Se supone que es esta Que No puedo No puedo subir, ¿no? Pero supongo que Volando Luego sí que podría subir Por ahí Luego está esta Que llevan a una zona Que está como negro Eso, pues Habrá que desbloquearlo Más adelante Supongo yo Pero ahora no puedo ir Ahora tengo que tirar ¿Y dónde sale la música? No sé Tengo que tirar por aquí Sí o sí Tengo que tirar por aquí No hay más A ver Ahora habrá que ir Muy despacio Porque, claro Uf Que ruido, ¿no? Pues ya ves A ver Estoy yendo bien Sí, mira Ya estoy casi ahí Eh ¿Y esto? Uf Cuidado Hay otra ahí Vale Vamos a esperar Recargar Tienen que haber Más seguro Más enemigos Pero seguro Cuando la música No ha parado Todavía Eh, eh, eh Vale, vale Detrás No me jodas Que van apareciendo Por delante y por detrás Tío No me jodas, eh No me jodas, eh En serio, tío Aparece otro aquí Buah Entonces es más difícil Lo que creía O sea Es ir adelantándote 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 Y van apareciendo Sin parar Pues hay que ir hacia adelante No hay otra Sí Hay que ir a por ellos Vale Vale Bombas de refrigeración Del CSN Joder, otra vez Vale Esto va a estar Vale 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 A ver ¿Por dónde puedo subir? ¿Y eso? ¿Qué ruido hace esto, tío? Debe de estar Debe ser aquí Vale Debe de ser por aquí, ¿no? Arriba Vale Que es ir por el centro Vale Hay una puerta que lleva Vale Lleva una habitación que no se puede abrir Esto Me huele mal Vale Por lo que parece Tiene toda la pinta A ver Que está ahí abajo Donde hay que ir Ahí En el centro Justo Donde estoy pero bajo Tiene toda la pinta No No hay nada Para tampoco Para coger O sea Tengo que bajar Tan simple como bajar A ver Y ponerme ahí Se supone, ¿no? Es aquí Pero no veo nada Donde activar Nada Arreglar Arreglar Conversión de energía De PSN Vale, a ver A ver Vale Estas son las luces Vale Aquí hay una Habita Vale Pongo la reflexión ¿Y este? ¿Y este? Ah, mierda 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 Me ha atacado, tío Puf, casi muero, eh Casi muero, tío Ocúpatele Él, me dice ¿Cómo? Eh... ¡Buah! Me está atacando, eh Sí Nada No le voy a poder lanzar nada, eh Vale Hay que esperar a que... Y darle Vale Vale Hay que darle así Lo malo es que no tengo que así Vale Vale, queda uno Queda ese Vale ¿Queda este? Creo que ya está Vale, creo que ya está, eh Joder Se está yendo, eh Hacia atrás Ha tirado hacia atrás Pero no sé yo, eh Uf, hay aún... Hay... Joder Para pasar Qué cosa más asquerosa, tío Vale, a ver Hay que ir con cuidado aquí Vale, ahí hay otro Hay que pasar por ahí Vale Vale, aquí hay que ir con cuidado Porque aquí hay que atacarlo Sí, aquí hay que ir Uf, y hay que ir despacio Lo malo es la vida Y hay que ir poco a poco Uf Vale, se ha tirado hacia atrás Vale, voy a poder pasar Pero... Corre Vale Vale, se supone Que ahora es hacia allá ¿No? Uf, cuidado Vale Estoy por aquí Se supone que ahora Está ahí atrapado ¿No? Y tengo que... Vale, sí Tengo que... Vale, vamos a... A esperarnos un poco Cuidado con eso Vale, ahora están Esos ahí Vale, a ver Vale, está bajando Está bajando A ver si nos deja Llegar hasta allí Vale, ahora ya puedo Coger esto Munición No, es una Eficacia de esquiva Vale, eficacia de esquiva Son mod estos Lo malo es la vida, eh Estoy... Estoy mal, eh ¿Y esto? Se supone que esto ya está Si no Se supone que ya Está limpio Eh... Y eso Vale, yo creo que ya estaría ¿No? Arreglar las bombas Eh... A ver Mantenimiento Vale, las bombas Estarían ya Porque por aquí No No veo ya nada Tiene que haber algún otro A ver No Vale, por aquí no Por aquí está todo Vale, bien Por aquí Parece que por aquí Y ese ruido Vale Parece que esté bien ¿Y eso? No, eso os veo que... Vale Yo creo que está bien Yo creo que está bien O sea Vale, yo creo que está bien Vamos a ir por aquí A ver ahora Lo malo es que ahora Ahora vendrá Lo chungo No sé por qué Pero ahora vendrá Lo chungo Lo chungo Ya No sé por aquí Listo refrigeración no sé si lo he hecho todo bien ya pero... y esto vale aquí hay uno supone que tengo que ir bajo no sé aquí bajo no sé a qué es un poco extraño no me da opción a hacer nada ni nada gente o sea no sé a ver si es por aquí aquí me voy un poco perdido la verdad no sé qué cojones hay que hacer porque no sé es aquí que hay que hacer aquí porque aquí no hay nada no? o por lo menos yo no veo nada al menos que haya que pasar por aquí y hacer algo por aquí pero no veo nada no sé si es extraño que hay que hacer exactamente aquí no lo pillo mantenimiento pero no no puedo hacer nada y aquí está esto pero tampoco no sé tiene que haber algo a ver tiene que haber algo en algún sitio de las bombas estas pero no no lo consigo ver va a arreglar la bomba de refrigeración vale primero será arreglar esto pero claro si no puedo a ver tiene que haber algo por aquí que haya que arreglar lo que no sé el qué nada pues no sé qué hay que hacer porque no tengo ni idea ni idea tío vale se para y baja hacia ahí pero no no se puede hacer nada y esto como que tampoco hay nada por hacer aquí no sé es muy extraño aquí tampoco aquí tampoco se puede hacer nada pues no sé muy limitado está esto porque si no hay opciones vale hay que ir hacia allá pero por aquí me ha hecho hacer el pateo y despejar la zona toda esta zona pero es que luego el último paso ha sido aquí pero no va no sé es muy raro vale no está iluminando ahí pero no creo que sea por algo y esto es para salir pues el primer reflejación del CSN pero hay que hacer algo en las bombas o es ir y avisar pero es que pone que anulación manual hay que vale anulación los conversores de energía pero es que aquí no me deja hacer nada más arregla las bombas pero vale aquí nada vamos a volver otra vez aquí tiene que haber algo por aquí tampoco me deja ir porque está la rejilla por aquí tampoco por aquí tampoco y por aquí tampoco esto ya es lo de detrás o sea aquí quedamos ahí ves para irnos por aquí y ahí pues como que no no se puede hacer nada no no solo queda esta zona y solo queda el tubo que gira y va hacia abajo aquí y solo es esto pero aquí no se puede hacer nada aquí no se puede hacer absolutamente nada que yo sepa porque no no da ni acción de hacer nada ni pues nada me iré me iré atrás porque aquí no se puede hacer nada y ya está voy a coger a ir hacia allá este sería el primero y vale no será vale coger tampoco vale dice que y esto no watercalling se supone que ya está todo listo o sea despejado debería de ir entonces a ver espérate a ver porque creo que ya sé lo que hay que hacer vale vamos a subir por aquí por aquí y ir al primero que es aquel de allá vale vamos a ir allá por aquí no será ir aquí me parece a mí que no no da no da y eso ahí arriba hay algo vale ahí hay una entrada pero no hay nada joder como como se raya tío no veo yo nada aquí no sé y esto no sé por aquí lo fuerte es que dice que hay que ir allá y eso ncse power plant vale vale no 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 deja hacer nada ese power plant nada no deja hacer nada a lo mejor tengo que salir de la habitación esta atrás pienso yo no sé porque por aquí no deja no deja hacer nada absolutamente nada nada esto es mirar y no no por mucho que mire no se va a poder hacer nada aquí está esto están todas así están todas así pero es como si estuviera bug la verdad es como si estuviera bug porque no en aquella habitación ya lo he hecho todo a ver hay una habitación ahí que está como cerrada vale pero esa es la de arriba no me deja vale no me deja ir está cerrada o sea que no a ver voy a mirar pero creo que no puede que de última sea entrar en esa habitación pero no creo a ver puede que no está bloqueada no es pues no no se me ocurre nada más a ver la verdad es que no ni puta idea de por dónde ir a ver aquí es que en el centro es que no hay nada aquí tampoco es que no que va aquí no a lo mejor estoy pensando yo que no habrá que darle vale 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 hay que al empezar vale al ponerlos vale hay que ponerlos y ah no tío tengo el arma tengo el arma diferente si viene deben de haber muchos enemigos eh madre mía como chillan eh en serio no no me jodas me he quedado atrapado tío como mola eh como se ve pero aún no está muerto en serio aún no está hostias que viene este eh va a estar difícil esto eh no van a parar de salir no vale vamos a hacer una cosa hay que colocarlos en todos o sea el primero que hay allá también entonces vamos a hacer una cosa cogemos este el problema es que hasta llegar allí va a costar llegar allí eh corre vale vale seguramente vayan a bajar más enemigos pero seguro o sea lo tengo claro y no sé dónde habrá más arriba me parece hay que subir arriba pero da un poco de suerte ¿sabes? a ver ahí hay uno vale vale aquí hay otro vale ya han salido enemigos ahora como que me voy a quedar aquí eh defendiéndome voy a esperarme a que vayan saliendo vale porque ahí hay un enemigo bastante poderoso voy a esperar a que venga vale que brutal vale allí hay más hay dos dos de estos que explotan eh vale a mí me gusta siempre desde la distancia a lo mejor tío casi vale ahí tengo vale va a explotar vale vamos a esperarnos al a lo que es el poder bueno todavía no tiene que haber enemigos cuando suspira supongo que es porque hay todavía enemigos por ahí eh vale aquí hay más motores de estos vale esto ya estaría todavía tiene que haber más enemigos por ahí sí sí porque cuando está ese ves como veis hay todavía enemigos que están por ahí bajo seguramente vale están ahí aún vale están aquí en serio he fallado me parece que ya estaría ¿no? o todavía hay más ¿y esto? uff 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 aún aún hay enemigos ¿eh? vale hostias vale eso es un boss eso ya no es uno normal yo creo que le tendré que meter con esto seguramente lo bueno es que hay muchas pero lo malo es que parece que sea muy fuerte pero muy muy fuerte entonces vamos a ir arriba me he ido hacia aquí vale vale está viniendo no le voy a hacer nada a ver vamos a ir por arriba el problema es que va va a tener mal para coger cosas y lanzarse va a estar mal vale hay que por aquí cuidado cuidado que nos puede dar vale ¿dónde está? está ahí bajo el problema el problema es como suba como suba no lo veo tío es que debe de estar subiendo lo bueno es que hay muchas cosas para lanzarle parece que esté por allá está subiendo tío está subiendo tío vamos a ir por aquí está subiendo tiene mucha vida vale está subiendo vale 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 no no le explota nada vale vamos a cubrirnos de momento aquí no hay mucha cosa pero le puedo lanzar esto no hay mucha cosa que lanzarle algo que explote vale está ahí bajo no le he fallado tío ¿qué me estás contando? que ya está aquí vale a ver vale corre ahí nada no 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 esto no 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 se ha de carga está jodido esto eh es que lo lanza super mal eh y cuidado vale eh se recupera vale ha cubierto vale 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 ya está casi ya está casi ya se los tenemos vale es fácil de matar y ya lo ya lo tenemos eh lo malo es que vale he visto vale no 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 me parecía haber enemigos por ahí pero no vale lo tenemos eh bueno tampoco ha sido tan difícil era lento es pillarle el truco ¿no? cada enemigo ya está ¿cuánto llevamos de stream? a ver gente la verdad que ya hemos un buen rato bueno lo bueno es que hemos ya descubierto esta zona del control a mi tampoco me gusta ir muy a prisa muy deprisa ¿no? en los juegos pero buf buf aquí pasa algo eh ahí fuera ha pasado algo ahí eh vamos a ir a ayudar y esto buah ¿en serio? eh no tengo nada para lanzar tío vale no llego con estas balas eh y no puedo vale 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 no tengo en serio no tengo no tengo poder tío no 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 te no 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 Madre mía, está... Está jodido esto, eh. Es que está... No, no llega a disparar, me gustaba más la otra arma, tío. Esto no tiene alcance, eh, en serio. Vale, creo que ya estarían todos muertos, ¿no? Por lo que parece. ¿Y esto? Porque está así. Vale. ¿Tengo que ir arriba? Vale, ahí hay algo. ¿Qué tengo que hacer? Vale, coger... Y hay uno ahí. Vale, parece que ya estén todos muertos, ¿no? ¿Qué da la volguía? Voy a... Voy a hacer una inspección. Recojo todo esto. Vale. No parece que haya nadie ya. Vale, ahora sí. Ya puedo entrar aquí, ¿no? Vale, vamos a ver qué dice. A tu lado nos sentimos seguros. ¿Qué dice? ¿Qué es la central, exactamente? A ver. Solo sé lo que me contó Salvador. Y es que genera toda la necesidad de la agencia y que tiene dos reglas bien sencillas. Regla uno, no dejar que se caliente. Y dos, no la abras nunca jamás. Ah, y tres, deja de hacer preguntas. Veo que el tema del secretismo lo lleváis en la sangre. Sí, sí, ya. Joder. Este trabajo es así. Sí, ¿no? A ver. Bueno, el juego está guapo. O sea... Lo que pasa es que cuando no pillas por dónde tienes que ir, pues es jodido, ¿no? No es muy intuitivo. No es tan fácil. Tengo que irme. De recorrer... O sea, es a ver... Exacto. Arregla los conversores de energía. Vale, los conversores de energía... Estarán en la sala de mantenimiento central, ¿no? Cámara de horno. Ya he ido allí. He ido también al otro sitio. A ese sitio que está tapado, como que no puedo. Pero hay que ir allá. Ahora sí que debería de dejarme, ¿no? Ir a... Allí. Vale. Tendré que ir por aquí, ¿no? Bueno, por aquí. Por allá. Que me... Seguramente me saldrán otra vez, ¿no? Enemigos aquí. Otra vez. ¿Cómo no? Supongo que habrá que ir allí. A ver. Y por allí no. Me dejará ir como antes. Bueno, no. Aquí ya, como me he cargado los enemigos, ya no... Eh... ¿Y si voy por...? Vale, a ver. Espera. ¿Y si voy por aquella salida? Para ir a... Es que por aquí... No me va a dejar, ¿no? ¿O sí? Eh... Sí, sí, sí. Debe de ser por aquí. A ver. Vamos a probar, ¿eh? A ver si ahora sí que nos deja ir. Está igual esto, ¿eh? No nos va a dejar pasar. No. Eh... Eh... No. Y es que encima... No, no nos va a dejar. Eh... No será poner... Esto... Ahí. Exacto, tío. Era... Era ponerlo aquí, tío. Vale, pues... Eso no lo sabía. Era ponerlo aquí para poder pasar a la otra sala. Eh... Los aturdes. Como si los aturdiera. Pero me gusta más los... Oh, eh. La otra arma. Es que no pego nada. O sea... Fallo un montón. Tengo que llegar hasta allá. Y esas salas de ahí delante. Como veis ahí en el... Eh... Eh... La verdad es que es bastante rápida, ¿eh? A ver... ¿Puedo cambiar de armas? No jodas, tío. No me deja cambiar. Ah, mira. Puedo utilizar también esto. Vale. A ver por aquí. Y por aquí. Uf. Por arriba. Hay enemigos. Por aquí no hay nada. Vale. Si subo por allá... Bueno, no puedo subir, ¿no? Sí, mira. Ahí hay escaleras. Que ya me están disparando por todos lados. Desde allí. ¿Cómo no? Vale. Ahí hay un bot... Como si fuera tipo un botiquín. Eh... Vale. No le he podido dar. ¿Y eso? Uno... Se pone... Si se pone a tiro... Ah... Toma por culo. Eh... Se va mucho la mira, ¿eh? No le voy a dar desde aquí. Si no es con esto. Es que no... No le doy porque no... Está muy lejos. Es imposible con esta mierda de arma. En serio. Es imposible. Buah. Le voy a dar antes con el poder este que con lo otro. En serio. El problema es que para llegar allí no puedo... Eh... A ver... Ah, sí, sí que puedo. Vamos a pasar por aquí. Vale. Y ahora han aparecido más ahí. Así que... Cuidadín. ¿Y eso? Uh... Lul. Lul. Me han quitado mucha vida, eh. ¿Qué cojones ha sido eso? ¿En serio? ¿Y eso? Vale. Vale. Vale, ahí hay un enemigo ya. Uno muerto. Otro más. Vale. Son esos los que me lanzan, tío. Otro más. Otro más. Vale. Cuidado. Vale, ¿no? Vale, ya tengo otra vez la vida al máximo. Vamos a cogerlo por si acaso. Tienen que haber más enemigos. No puede ser tan fácil. Vale, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí porque no parece que haya enemigos. Pero... Suerte. ¿Y esto? Normalmente aquí... Salen cosas buenas. Vale. Pasar ahí tiene que ser... Eh... A ver. Eh... Vale. Vámonos. Vale. Vale, ahí arriba. Y son ellos los que me tiran, tío. Buah, me han quitado un montón de vida, eh. Vámonos. Me han quitado un montón de vida, en serio. No me lo esperaba, eh. Otro enemigo allí, tío, en lo alto. Es que... El aqua service. ¿Le lanzamos el aqua service? A ver. Y otra vez. Cuidado. Su puta madre. Se ha tomado por culo, tío. Está ahí, están ahí. Está ahí. Hay otra ahí. Vale. Vale. El problema es que tengo muy poca vida. Tiene que haber algún otro por ahí, eh. Vale. Vamos a recuperar aquí vida. Aquí hay uno. Lo bueno es eso, que por lo menos... No desaparece el tema de... Vale. He recuperado vida. Vamos a subir por aquí. A ver. Uf. Eh... ¿Dónde se sube? Por aquí. Vale. Hay que ir por allí detrás. Por aquí. Para subir. Vale. Aquí ya hay... Vale. Hay barriles y todo. Para lanzar. Eso está bien. Pero aquí ya no se puede pasar. Vale. Hay que poner uno ahí. Vale. Cuidado porque ahí hay... Cuidado porque ahí hay... Vale. 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 No, 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 no doy ni una, eh. Ah, toma por culo. Sí, señor. No, no, no. No, esto vamos a dejarlos aquí porque... Vamos a coger barriles. Vale. Vale, está muerto. Vamos a coger otro de... Por si acaso. Vale. Vale. Triangulando posiciones. Aquí hay otro. Habrá que colocar otro más, seguramente. Porque si no... No va a ir. A ver. No sé por qué... Hay que ir aquí. No sé por qué. A ver. No sé por qué me va a tocar bajar ahí. Porque me parece que no he ido. Todavía. Vale. Eh... Vale. Hay que colocar algún otro más en otro sitio. Ahí ya hay uno. Ahí ya hay otro. Y me parece que por allá... A ver. Uf. Tengo que bajar ahí, eh. Tengo que bajar... Sí, a mí me parece que tengo que bajar ahí. De todas formas, a ver. No puedo saltar, ¿no? Hostia, sí que puedo saltar. Vale. Vamos a coger esto. Por aquí no... Puedo hacer nada. A ver. Vale. Cuidado porque ahí... Hay peligro, seguro. Me da juego o lo que sea. No, por aquí es por donde he venido, eh. Sí, sí, sí. Por aquí es donde he venido. Buah, qué líos de sitio. Por aquí es donde he entrado antes. Por aquí es donde hace falta poner uno. Ahí. Vale. Anulación de manual de... Vale, a ver. Vamos a ir al sitio. Me hacía falta el primero. Poner el primero. Vale. Hay que entrar ahí, seguramente. Se ha desbloqueado. Vale, vamos a coger vida. Ah, que ya está al máximo. Pues vale. Entra por aquí. Uf. Aquí me parece... A ver. Black Rock Quarry 3. 2. Y ese Power Plant 1. Y esto. Vale. Aquí no se puede hacer nada desde aquí. Tendré que entrar ahí dentro. Me da mala espina entrar ahí dentro, eh. La verdad. Vale. Uf. Buah, es que... Mira. Rojo otra vez. Mira. Ahí hay una barrera. Van a salir enemigos sí o sí. De ahí tienen que salir enemigos sí o sí. Ah, no. Vale. Es un punto, ¿no? Parece que sea un punto de... Es que lo sabía. Es que lo sabía, tío. Eh, ¿por qué no puedo coger nada? ¿Por qué no puedo coger nada? Venga, salir. Venga, venga. Ahí, ahí, ahí dentro. Allí. Allí arriba hay, eh. Hay enemigos. Pero están ahí. En serio, tío. Están otra vez ahí arriba. Qué fuerte, tío. Eh. ¿Ves? Le he dado uno. Bueno, va a salir. Eh, pero sal. Eh, cuidado. Han desaparecido. ¿Ves? Otra vez arriba. Pero esto es un truco... Para pasártelo fácil el juego, ¿no? Porque puedes hacer así. Oye, no. No, no puedo hacer así, no. No puedo hacer así. No están así, no. ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Joder. Me van a matar, tío. Me van a coser a tiros. En serio. Nada. Vuelta a empezar. Porque, claro. Están otra vez ahí. Y fallo. Qué mierda, tío. El juego, eh. En serio. Es que esta arma no vale. Para disparar de lejos es una puta mierda. Una puta basura. En serio. No sé por qué. ¿Y esto? A ver. A ver si llega hasta aquí. El... 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 El de este. El elevador. Hostia, de puta madre. Y puedo entrar aquí, ¿verdad? De... Genial. A ver. Vale. Vamos a coger uno. Porque ahora solo... Que son tres. No hay más, eh. Es que... No... No disparo, ¿qué? Vale. ¿Vas? Vale. Se supone que... Bueno. No parece que me hayan quitado mucha vida. Esto es fácil, eh. Pero bueno. Vale. Vale. Tengo que... Vale. Tengo que ir allá. Vamos ya. Vamos ya. Si no... Vamos a purgar esta zona también. Vale. Ya está toda... Ya está todo... Ya está volviendo a la normalidad todo. Vale. Buah. Es que es brutal el juego este, eh. Vale. Vale. A ver. Vale. Ya hemos desbloqueado esta puerta. Está muy, muy guapo el juego, eh. Buah. Es una... 10 gigas de RAM. Está consumiendo el juego, eh. Ojo. 10 gigas de RAM. Ya está. Los otros sectores ya estarán abiertos. Es hora de que le cuente a él y lo que he venido. Correré el riesgo. ¿Veis? Vale. Vale. Entonces ahora tengo que ir a hablar con... Con la primera, ¿no? Que la primera estaba bajo, ¿no? Me parece. A ver. El otro mapa... No. El otro mapa, ¿cómo lo cambio? Porque claro... Eh... Ah, vale. Sí, aquí. No, esto es para... Yo quiero el mapa. No se puede cambiar. No se puede cambiar, eh. No, opción manual del director. Conversores de energía del CSN. Ventilación. Oficina del conserje. Cámara del horno. Bombas de refrigeración del CSN. A ver. No me acuerdo cómo se cambiaba lo del mapa. Eh... Bueno, vamos a poner F, porque aquí sale. Aquí salen los dos. Mira, viaje rápido, ¿vale? Bueno, habilidades puedo mejorar alguna, ¿no? Sí, tengo tres. Lanzar o vida. Yo creo que vida, eh. Voy a mejorar mi vida. Porque así tengo más barra de vida. Constru... Vale, esto nada. Viaje rápido. Vale, yo estoy ahora en este punto. Mantenimiento, ¿vale? Ejecutivo. Mantenimiento. ¿Vale? Vale, vamos a ir a... Ejecutivo central. A la sala del consejo. Que Emily estará ahí, ¿no? En la sala del consejo. Vamos a... Vale, ahí está la sala de control del CSN. Vale, esto es donde estoy. Dentro... Vale. Vamos a... Ejecutivo central. Y a ver qué dice Emily. Va a contarle ya por qué está ahí. La... La protagonista. Yes, ¿no? Se llamaba Oyesi. Yes, creo que era Oyesi. Creo que era Yesi. Me parece que se llamaba Yesi, sí. Está muy guapo el juego, la verdad. Yo... La historia que tiene no se parece a ningún juego que haya jugado. De otro estilo. Vamos a ver qué dice. Vale, está aquí. Vale, vamos a ver qué dice. Vale, va. A ver. Mira, Emily. La mierda. Se lo voy a decir. No te lo he contado todo. Tengo un hermano menor. Dilan. De pequeños encontramos un viejo proyector en el vertedero de Ordinary. Las diapositivas creaban portales a otros sitios. Entraron... Qué fuerte. ...cosas malas. Hostia. Y ya está. El resto se queda dentro. Pero también encontramos ayuda. Tras una de las puertas encontramos... Algo. Un ser. Un ser. Un ser. Qué clase de ser. Es difícil de describir, pero... El malo final. Seguro. Ah, pues no. Conseguimos desconectar el proyector. Todo lo malo que había entrado... Se había ido. Después vinisteis... E intentasteis capturarnos. Yo escapé. Dilan no pudo. Le dejé atrás. ¿La agencia capturó a tu hermano? Sí. Encubristeis todo. Nadie me creyó. Solo quiero encontrar a Dilan. Llevo buscándole desde entonces. Hostia. Entonces, ¿qué se ha quedado? Atrapado. Ese proyector tiene pinta de ser otro objeto de poder. Pensaba que vosotros, la agencia, os lo habíais llevado. Junto con Dilan. Primera noticia. Aunque en este lugar todo es confidencial. He mirado los archivos de SMA de Ordinary desde que te fuiste. Trench y Darling estuvieron involucrados. Reservaron gran parte del sector de contención para él. El caso lleva inactivo mucho tiempo. No sé si quedará algo. ¿Puedes hablarme más del ser que encontrasteis? Esperemos que os llevéis bien. Lleva en mi cabeza desde lo de Ordinary. Me trajo aquí. La llamo Polaris. Ahí nos van descompensados. Vale, ahora sí. ¿Sabría Polaris lo de Gis? Si te ha introducido aquí durante el bloqueo, poder no le falta. Esto podría explicar los resultados de la prueba. Tus datos son increíbles, Jessie. Estoy consultándolo con la base de datos ahora y coincide con dos entradas de los archivos de Darling. Por desgracia, no puedo acceder más que a los códigos de archivo. Uno era P6, lo que indica un posible candidato al director de la agencia. Esto fue hace años. Dilan, ¿es Dilan? La otra entrada habla de algo llamado Edron, que debe de tener alguna relación con los amplificadores de resonancia Edrónica. Solo sé que Marshall fue al sector de investigación a asegurar la producción de Are cuando llegó el Gis. Parece que Marshall es la mejor baza para llegar a Dilan. Tengo que encontrarla. ¿Cómo llego al sector de investigación? Usa mi llave. El ascensor de sectores te llevará allí. Nivel de acceso 3. Casi nada. Buah. Qué juegazo, tío. ¿Cuánto me debes ahora? Cuando llegue el momento, te llamaré. ¿Y eso? Misión cumplida. Anulación manual. Nueva misión club tradicional. Busca Marshall. ¿Dónde estará? ¿Y dónde estará? A ver. Me puedo preguntar ahí dónde puede estar. A ver. El parador de Darling. Cambios de edificio. Del edificio. El papel. Puntos de control. A ver. ¿Qué puedes decirle de los puntos de control? Son nexos de energía de la casa inmemorial. Preparé una propuesta de 30 páginas para extraer la energía que hay en su interior. Darling la rechazó directamente en la página 1. Ya. ¿Y los ha usado alguien alguna vez para el teletransporte? ¿Qué? No. ¿Dices en persona? No, no. Que yo sepa, no. ¿Por? Porque yo sí los uso así. ¿Qué? ¿Así? Es genial. Más pruebas. Mejor las dejamos para luego. ¿Vale? Vale. Oye, que sepas que has tirado por tierra mis teorías del tema, ¿eh? Me encanta. A ver. Encuentro rastros de Darling, pero no aparece. ¿Dónde estará? Suele estar en su despacho o en algún laboratorio. El doctor Darling tiene varios por toda la agencia. Podría estar en cualquiera de ellos. Iría yo, pero no tengo acceso a la mayoría. Uh, me he tocado hueso. ¿No te permite entrar en ellos? No en todos, no. Algunos tienen materiales volátiles. Ridículo. Aquí, todo lo que hay es volátil. Por lo menos, podía haber pensado una excusa. ¿Cómo espera que trabajes si me faltan tantos datos? ¿Y esto? Este sitio no sabe estarse quieto, ¿verdad? Así que has visto los cambios en el edificio. ¿Sabías que causan un 39% de los accidentes de la agencia? Pues sí, he llevado la cuenta. ¿Y son peligrosos? Buah. Sí, mucho. La verdad es que flipas. En la sala de conferencias, junto con toneladas de agua. El tiburón tigre que estudiaba Darling. Olvidé lo que estaba investigando. ¿Cómo puede trabajar alguien aquí? El papel de popper. Te has dicho que eras ayudante, ¿no? Solo el subtítulo. Soy científica e investigadora. Trabajo para el Dr. Darling. Cuando los agentes de la agencia van de misión a sucesos mundiales alterados, estudiamos los materiales que traen, los objetos alterados. Siempre son cosas totalmente nuevas. Necesitamos nuevos instrumentos, métodos y hasta nuevos campos científicos. A Emily le encanta su trabajo. Mira, no hay un manual para lo que hacemos aquí. Todo lo que sucede en la agencia, ciencia incluida, es algo sin precedentes. ¿Qué sabes sobre el motel Ocean View? ¿Qué sabes sobre el motel Ocean View? Que el motel sea un solo lugar. Tú mira cuántas puertas hay ahí. ¿A dónde llevan? Sabemos que una lleva a la casa inmemorial, pero solo podemos abrir esa. Tal vez para abrir una puerta, tengas que haber entrado por ella. Si cada puerta conduce a una dimensión, un plano o una realidad o como quieras llamarlo, el motel demostraría que existen los mundos paralelos. No, esto ya se lo había preguntado. Vale, voy a pasarlo porque esto ya... Vale. Ya estaría todo, entonces. Bueno, vamos a ver el siguiente punto. A ver, vamos a salir de aquí. Vale. Vamos a verlo. Vale. A ver dónde podemos ir. Cámara del horno. Bombas de aplicación del S. Vale. He a esta sala. No he podido entrar. El problema es que si vamos aquí... Bueno, aquí hay una zona. Y este elevador, que antes no se podía, seguramente ya se pueda ir. Aquí no puedo ir. Sí, sí que me dejará ir, ¿no? Bueno, me dejará ir neumático, cafetería, sala de correos, cartas abandonadas. Bueno, supone que aquí ya estaría todo. Me parece que voy a ir aquí, pero por esa sala. Pero esa sala, para llegar ahí, a lo mejor tengo que ir por aquí. Y habrá que ir por aquí. A ver. Pasío de acceso. Paso de acceso. Pues... Próximo destino. Un bar de aplicación. Esto tiene que estar ya... Vale, a ver. Yo creo que lo mejor que podría hacer es ir al centro de CSN. Vale, vamos al centro este de CSN. A ver. Si hablamos con el otro. A ver qué nos dice. No creo que nos dé nada. Es que... A ver. Marshall era este, ¿no? El de aquí. Si no recuerdo mal... A ver. A ver qué dice este. ¿Qué es? Vale, a ver. Solo lo que he visto. Usan las tácticas que Marshall y Salvador nos enseñaron. Así que no han perdido del todo sus mentes. Lo que también acojona un poco. O puede que usen lo que hay en nuestras cabezas. Sea lo que sea, tienen ganas de entrar en la central. ¿Por qué dices eso? Pues ni zorra. Querrán joderme la vida. Aris. ¿Qué haces aquí, Aris? Jefe de seguridad en mantenimiento. Me ocupo de que toda esta mierda no afecte al mantenimiento. Lo aprendí todo de Salvador. El mejor agente de seguridad de la agencia. ¿Y te gusta el curro? Me encanta. Todos piensan que los de mantenimiento son el último mono porque arreglamos tuberías en vez de escribir documentos. Pero son la gente más valiente del edificio. Me alegra ir a las. He trabajado antes con gente así. Las cosas claras. Me gustan. ¿Qué sabes del alma de servicio? Poco. La usa el director. Salvador me habló de la vez que la usó Trench. Según decía, fue algo devastador. También he visto fotos, pero es distinta a la que llevas. ¿Le has hecho mejoras? Eso es nuevo. ¿Es bueno lo nuevo? Dadas las circunstancias, es nuestra mejor baza. Vale. ¿Conoces bien a ti? Claro. Solemos quedar para un café. Menudas historias cuenta. Probablemente sepa más que el resto de la agencia. Pero no se lo entiende. ¿Sabes de dónde viene? Creo que es sueco. Tampoco importa. Hay asuntos que es mejor no investigar. ¿Sabes? Tengo que irme. Vale. Otra vez a levantar el bloqueo. Joder. Con el bloqueo de los cojones. A ver. A ver. El listillo. Bueno. Pues vamos allá. Vamos a ver desde aquí. ¿Qué es lo que hay? El elevador. Como veis. Estaba bloqueado. Ahora ya no está. Vamos a ir al elevador. Pero es que el elevador lo único que hará es llevarnos a... Sí. Nos llevará. A ver. Otra vez. Es muy listo. Intenta colarse. Le hemos pillado con las manos en la masa. Mate de él. ¿Otra vez? O sea, tengo que bajar... Busca a Marshall. Investigación. Pero es que me pone que tengo que buscar a Marshall. No creo que sea ahí. A ver. Marshall, Marshall, Marshall. Joder. Ya ni me acuerdo de quién era Marshall. La verdad. No me acuerdo ya ni de quién es. ¿En serio tengo que volver a bajar ahí y hacer lo mismo? No me jodas. No me jodas. Vale. Voy a buscar al conserje. Supone que está por aquí. ¿Y esto? ¿Va por aquí? ¿O me he rayado yo? Vale. Debe de ser... A ver. F. Vale, sí. Vamos a la oficina del conserje. A ver. Vale. Debe de ser aquí, ¿no? Vale, está aquí. A ver. ¿Qué se hace? Vale, G para mantener y activar. A ver. Misiones. Buscar a Marshall. Vale. ¿Y esto qué? Mantenimiento de objetivos. ¿Eso qué es? Voy a ver las conversiones de energía del GCN. Vale. Debe ser otra vez el bicho ese, pero no voy a ir. Vale. El campo de entrenamiento. Vale. Club tradicional. POPP informa a Yes de que Marshall fa el sector de investigación. A fricar más área. Sector de investigación. Vale. Sector de investigación. ¿Dónde cojones está? A ver. Cámara del horno. Sector de investigación. Vale. Aquí no está. Aquí es imposible que esté. Y lo malo es que estamos lejos de un punto de control, tío. Y por allá nos van a aparecer otra vez enemigos. Seguramente. Pero el punto de control más cercano está ahí. Vamos a ir a... Vamos. Nos la vamos a jugar. Vale. Vamos a ir ahí. Ya estamos. La tomo por culo. Vámonos a... Al elevador este y vamos al otro de fuera. Para no pillar enemigos. Paso de que me quiten vida. Y perder tiempo. Es que si no... Me parece que está en el otro mapa. Vamos por aquí. Aló. Vale. Vamos a... A ver. Investigación. Sala de cafetería. Asuntos ejecutivos. Departamento de comunicación. Neumático. Pues no. Cartas abandonadas. Pues aquí nada. Debe de haber... Vale. Esto es donde estoy. Sala de control del CSN. Entrar compresores de energía. Pongo de vibración. Mantenimiento central. Pues no sé. En serio. No pillo dónde puede estar. ¿Dónde puede estar? Es que aquí hay un ascensor. Pero ahí es donde yo empecé. Yendo por aquí. Pasillo de acceso. Y aquí hay otro ascensor. En la parte de abajo. O sea que... Y aquí hay otro. O sea. Hay otro ascensor ahí. Lo que puedo hacer es ir hasta ahí. Ir ahí. Ir ahí. Vale. Vamos a ir ahí. Que es este. Vale. Vamos a ir ahí. Viaje rápido. Y vamos a ir a ventilación. Es ventilación, ¿no? No, porque es que... Ventilación es ahí. Debe de ser... No, debe de ser... Vale. Vale, 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 vale. A ver. ¿Dónde estoy yo? Por la salida de aquí. Ya estamos con... Vale, a ver. Aquí. No veo nada, tío. Vale, 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 que no estaba. Vale, tiene que ser aquí. ¿Dónde tengo que ir ahora? Cantera de roca negra. ¿Sabe el control? Dicen, vale, cantera de roca negra. A ver, esto... ¿Esto dónde estoy? No, esto es otra planta, ¿no? Vale, parece que sea otra planta. A ver. ¿Y esto? ¿Dónde estoy? Vale. Sí, debe de ser aquí, ¿eh? ¿Dónde tengo que ir? A ver. Vale, aquí hay un punto de control. Ahí arriba, pero no puedo acceder. Buf. La nueva conversación. Conversores de energía de CSN. Ah, aquí hay uno. Vale, no puedo pasar, ¿eh? Por aquí no puedo ir. Vale, ahí hay enemigos seguro. Nada, no puedo ir. Hay que ir a otro sitio. Central de CSN. Vale, sale de control. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Hostia, están aquí. Vale, ya tengo otra vez el arma buena. Menos mal. Vale. 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 Tiene que haber más aquí. Cuidado ahí. No jodas, tío. Vale. 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 No jodas. Hay más. Hay que irse, hay que irse. Hay que halagarse. Hay que irse, tío. Hay muchos enemigos ahí. Vale. 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 No jodas, hay otro ahí. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Hay muchos enemigos ahí, eh. No puedo coger nada de aquí. La silla es lo último que me queda. No me jodas, tío. Eh, eh, eh. Eh. Buah. No me jodas. ¿Pero qué dices? ¿Hay más? No me jodas, tío. Está ahí. En serio. No, 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 no. Buah, hay dos. Vale. Buah, hay otro. Vale. Y, que hay otro aquí. Hay otro ahí. ¿En serio? Vale. ¿Eh? ¿Y aquel? ¿De dónde va? Madre mía, tío. Cuántos enemigos, ¿no? Que para qué, que para que, que para que de aquí no se, no se, no se termina. Porque parece que no, eh. Vale, aquí ya he venido yo. Y puse esto. Vale, aquí ya he venido, tío. O sea, he venido a un sitio donde ya he estado, tío. O sea, que aquí no es. No es. Bueno, yo supongo que no. Eh, vamos a ver la mapa. Pero me da a mí de que no, porque a ver. Vale, por aquí ya he venido. O sea, es imposible. Por allá, un elevador aquí no hay. Que yo sepa. A ver. Vamos a probar, pero creo que no, eh. ¿Ves? Estamos en la parte esta, oscura. Y aquí no hay ningún elevador por aquí. Nada. Vale, esta zona no tiene que ser. Pues no sé por dónde tendré que ir, pero vamos. Es que es un lío, eh. El edificio este. Vamos a donde estábamos. Pero vamos, que es, ese... Como no sé aquel... Vale, la de arriba. El edificio de arriba. O tener que volver ahí abajo. Pero... O la zona sin descubrir. Vamos, pone que... A ver. Energy Converters. Ahí yo ya he ido. Y nada. Anuncio manual del director. Ahí ya hemos ido. Así que nada. Vamos a ir allá. A la zona... Eh... Por descubrir. Que... A ver. No sé si será por allá. Porque parece que sea allí. Sí. Me pinta de ser aquí. Pero aquí... Esto no lo puedo... No, no lo puedo abrir, eh. Por aquí... Está cerrado. Vale, debe de haber una entrada. Pero no sé dónde es. Puede ser por debajo. A ver. ¿Veis? Hay... Una entrada... Pero no es por aquí. En como no sea... No sé. Algo subterráneo o algo. No lo pillo. Está hacia allá. La entrada. Vale. Debe de ser ahí arriba. A ver. Ahí arriba hay como algo. Pero no parece que sea una entrada. Pero pone ahí... Black Rock Quarry. Pone Black Rock Quarry. Pues ni puta idea. A ver. Como no sé ir al elevador otra vez. Al elevador aquel. ¿Qué piensas de todo esto? La conversión de... A ver. A tu lado nos sentimos seguros. Vale. Muy extraño esto, eh. No lo pillo. Marshall, ¿dónde puede estar? Como no sé a... A ver. Vamos a poner las misiones. ¿Se pueden ver las misiones? ¿De alguna forma? En la M. A ver. Coop tradicional. Desactivar. Activar. Vale. Pone forma. Sector de investigación. Campo de entrenamiento. Campo de entrenamiento. Vale. Esto es lo del horno. ¿Y esto? Vale. Atis el conserje. ¿Vale? Misiones cumplidas. Vale. Estas son las que ya he cumplido. ¿Vale? Que son cuatro. Club tradicional. Me voy a informar ya de que Marshall va al sector de investigación. A fabricar más área. Pero es que el sector de investigación... No tengo ni puta idea de dónde está. Y puedo subirme más cosas. Esto... Vamos a... De momento la energía me la podía subir. Vale. Vamos a viajar. A ver... La investigación... Pues como no sea... Sale de consejo. Cultivo central. Sale de la línea directa. Del cultivo central. Despacho. Aquí no hay nada de investigación. Como no sea aquí... Mantenimiento central. Como no sea esta... Como no sea esta sala. Pero... Lo más cerca para ir ahí... Es por aquí. Luego está aquí. Vale. Vamos a ir ahí. Y de ahí vamos a ir ahí. A ver. Y ahí hay unos... Vale. Hay unas escaleras. A ver... Si vamos aquí... Sale control de CSN. Porque por aquí... Porque por aquí ya hemos ido. Pero por aquí no. Sí, yo creo que... Vamos a ir por ahí. Vale. Por la ventilación ya hemos ido. Lo que no hemos ido es por aquí. Hasta ese elevador. Hasta ese elevador. Porque ese elevador... Bajaremos aquí. A lo mejor es esto de aquí. Vale. Pues entonces para ir por aquí... Estamos aquí. Deberíamos de ir... ¿Debe de haber un pasadizo aquí? A ver. Porque esto es un lío que te cagas. Vale. Hay que... Hay que salir... Por allá. Debe de haber una entrada... Al mismo nivel de aquí. Claro. Ese elevador. Es que ese es elevador, tío. Conversores de energía del GCN. Conversores de energía del GCN. A ver. A lo mejor estoy equivocado, eh. ¿Veis de dónde vengo? ¡Eh! Ya empezamos, tío. Otra vez. Pues si ya no había enemigos. Otra vez ahí. Esto es lo que no me mola del juego. ¿Por qué? No, han salido varios enemigos, eh. O sea, va a estar lleno. Seguro. O lo que sea. Van a haber más. ¿Ves? Es que lo sabía. Buah. En serio, tío. Vámonos. Buah. Es que está lleno de enemigos, tío. Vale. ¿Ves? Han desaparecido, ¿vale? Ahora han desaparecido. Luego vuelven a aparecer. O sea, si me... O sea, que debe... Debe de ser por aquí. Debe de ser la parte esta de la derecha sin descubrir. Por dónde tengo que ir. O sea, tengo que ir al elevador aquel. Mejor que sea que tiro a ir hacia allá. O sea. Buah. Ha explotado. Lul. Es que lo sabía. No, no, no. No van a parar de salir. Como veis. No van a parar de salir. Así que... Ahora han desaparecido otra vez, ¿no? Vale. Buah. Es que salen muchísimos, tío. Yo creo que lo voy a dejar aquí porque se está complicando ya seriamente esto, eh. O sea, eh. Se está complicando bastante. Tampoco es tan difícil el juego. Porque, claro, los poderes que tiene Jess, pues, flipas, ¿no? Pero... No sé, es acercarme y... ¡Ay! Suerte. Ahí tenemos a uno. Vale. 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 En serio. Es que ahora empiezan a salir estas que explotan, tío. Es que es imposible, tío. O sea, son muchos enemigos. No, tengo que ir... Tengo que ir hacia allá. O sea, es... El problema es que cuando... Cuando voy... Bueno, ya lo habéis visto. Salen enemigos sin parar. O sea, es acercarme o bajar. Mira, verás. Otra vez, tío. Como veis, mira. No paran de salir enemigos. No paran de salir enemigos, eh. Bueno. Lo vamos a dejar, yo creo que aquí, eh. Porque... Está jodida la cosa. Vale. Y... Voy a dejarlo aquí. Por si acaso vienen, voy a entrar aquí. Hostia. Vale. Pues vamos a dejarlo aquí, ¿vale, gente? Si no será muy largo el... Bueno, no he hecho muchas misiones, pero... No me gusta tampoco ir tan rápido. Bueno, en el próximo a ver si... Voy un poquito más rápido. Pero bueno, está... La verdad... Joder. Esto no paran de hablar, tío. Espera. Aquí. Bueno, pues ya... Ya continuaremos en el próximo directo, ¿vale? La verdad es que está... Está bastante guay el juego. Y nada... Echaparé stream ya. Ya es tarde. Y mañana continuaremos. Seguramente, pues, jugaremos a Control. Y... Creo que voy a probar el Doom. Pero primero creo que voy a probar el Doom. La verdad. Tengo ganas de ver el Doom. El Doom Eternal. Y haré streaming de Doom. Y de... Seguramente luego Control. Si es que no... Me quedo jugando al Doom. Mucho tiempo, ¿no? Mucho rato. Y nada. Lo dejaremos aquí. Esto, pues, lo subiré a YouTube. El Gameplay. Y nada. En el próximo stream, pues, a lo mejor continuamos con la serie de Control. Lo más seguro es que sí. Y probaremos en primera instancia el Doom Eternal. Que tengo muchas ganas. Aún no lo he visto. Y no he jugado al juego. Y nada. Pues nos vemos en el próximo directo ya. Que es tarde. Buenas noches, gente. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Artic X. Buenas noches. Gracias.